Nosotros en este momento, yo soy Silvia Suárez, estoy como coordinadora del operativo de la EPH, que es encuesta provincial de hogares. En la Secretaría de Estadística y Censo se están realizando dos tipos de encuestas, que una depende de Nación, del INDEP, que es la encuesta nacional de hogares, y otra es la encuesta provincial, que depende de la provincia. Son dos operativos simultáneos que se están llevando adelante desde el mes de julio. Supuestamente debería terminar ahora en septiembre, pero seguramente se va a extender una o dos semanas más en octubre. Es una encuesta que sirve para recabar datos estadísticos, como no todos los años se hace el censo, sino que se hace cada 10 años. En ese interín, entre censo y censo, lo que se hace es el muestreo. El muestreo, ¿qué quiere decir? Que son datos aproximados de cantidad de hogares dentro de una vivienda, de viviendas, de cantidad de personas que habitan en él, del rango etario, del nivel de estudio, ocupación, desocupación, activos e inactivos, hogares por debajo de la línea de pobreza y hogares por encima de la línea de pobreza. O sea, son un montón de datos que se sacan a partir de esta encuesta. Esta encuesta la llevan adelante primero los encuestadores, que son los que salen a campo a tratar de recabar la información. Si no se recaba esa información, salen los supervisores, que son quienes tratan de levantar las encuestas que o han sido rechazadas, o no se encontró gente, o por diversas razones no se han levantado. O sea, que son seis personas en Cutralco y Plaza Huíncul que están a cargo de hacer estas encuestas. Hay un secreto estadístico, una ley de secreto estadístico, que es la que protege la información, que es la 17.622, por las cuales quienes encuestan, tanto encuestadores como supervisores, están obligados por ley a no difundir ningún tipo de información individual. ¿Por qué? Porque toda la información que se recaba va a una base de datos y en esa base de datos se sacan estadísticas. ¿Para qué sirven esas estadísticas? Y sirven tanto para que desde el Estado se delineen políticas públicas, de acuerdo a la necesidad de la población, para las instituciones que estudian, por ejemplo, en las universidades, que hacen proyectos, bueno, y que necesitan estadísticas, para los privados que también necesitan estadísticas, porque esas estadísticas, por ejemplo, lo que sale como resultado de este año se publica el año que viene. Entonces, quien quiera entrar a la página de estadística y censo, entra a la página de estadística y censo y mira cuáles son los resultados de esta encuesta para la información que necesite, ¿no? Ustedes van a escuchar muchísimas veces que, no sé, de distintos organismos, incluso hasta los periodísticos, dicen según la encuesta provincial de hogares, la población en el año tanto estaba en y este año está en... Bueno, para eso sirve la encuesta. ¿Cuáles son los barrios o cómo es que se delimita el sector que se va a encuestar o que se va a visitar? Recordemos que las encuestas son de forma presencial y no por teléfono o hay entrevistas también o encuestas por teléfono. Bien, yo te voy a constar porque esto es complejo. Una encuesta sale por cuatro años seguidos. En esa encuesta... A ver, acá las tengo. Acá tengo una. En esa encuesta no te voy a mostrar el lugar ni nada porque... En esta encuesta nosotros va el encuestador un año, ¿no? Entonces el encuestador hace el de hogar y el individual y acá pregunta el número telefónico. Al año siguiente, el encuestador que va a recabar los datos... ¿Por qué se hace esto? Porque se van midiendo los cambios, ¿no? Por ejemplo, una persona que estaba activa pasa a ser inactivo porque se jubila. Una persona que estaba desocupada pasa a ser ocupada o viceversa. Una persona que era estudiante pasó al mundo del trabajo o personas que ya cumplieron cierta edad se fueron a estudiar a otro lado. Bueno, todos esos cambios se van registrando en estos cuatro años. Es una vez por año. Entonces, nosotros dejamos ese número telefónico registrado en la de vivienda, que es el único dato que tenemos de la vivienda durante los cuatro años. Esto, el resto de la información que dieron, no lo tenemos. Porque suele suceder también que es un hogar, una vivienda que se alquila, entonces el hogar cambia. A veces, si es necesario, si es necesario, llamamos por teléfono. Pero solamente si vemos la necesidad de decir, bueno, a ver, no encontramos a nadie, queremos saber si vive la misma gente, si está ahí. O, no sé, algún dato que haya faltado en la encuesta de hogar, pero sí se hace presencial. O sea, van nuestras encuestadoras, que, bueno, ahora tenemos a Aldana Torres, a Gabrielo Dola, a Nadia Fonseca, a Martín Sandoval como encuestador. Y después tenemos como supervisoras, que son quienes van a levantar la encuesta, a Sabrina Navarrete y a Alejandra Baeza. Las identifico porque son esas y nada más que ellas quienes van a ir a hacer la encuesta o quienes van a ir a tratar de levantar la encuesta que no se hizo. Bueno, las tratan de hacer presencial. El año 2020 nos salvó el tema de tener los números de teléfono. Bueno, porque, bueno, éramos dos quienes salimos a hacer la encuesta porque no se podía con el aislamiento. Y ahí o salíamos en casos puntuales o lo hacíamos por teléfono. Pero este año es generalmente presencial. Buenísimo. ¿Crees que el tema de que haya crecido los niveles de inseguridad genere como rechazo a la población hacia los encuestadores? Bueno, ahí yo tengo muchas cosas que decir. Esta encuesta se hace desde hace muchísimos años. Hemos tenido peores momentos. O sea, uno que es vecino, que camina a las calles. Vos sabés que la cantidad y la masividad... Cutralco siempre, Cutralco y Plaza Huíncul siempre fueron complejas en cuanto a la inseguridad. Pero para mí este año no es que haya más inseguridad, sino que hay mucho arengamiento desde los medios de comunicación nacionales. Entonces la gente está totalmente desconfiada. Además hay mucho descreimiento porque, bueno, hay una crisis que tiene que ver con la suba de precios, con los salarios que no alcanzan. Entonces hay mucho odio encima promovido. Entonces eso no ayuda para nada a que nuestros encuestadores que trabajan haciendo la encuesta puedan levantarla. Y digo, trabajan porque eso es un trabajo. Y se les paga por encuesta realizada. Así que hay mucho de esto de, bueno, el año electoral no nos ayudó para nada. Y de no respuesta. ¿Para qué sirve? ¿Qué le importa? A mí el Estado no me da nada. Bueno, nada, qué sé yo. En realidad los datos que se recaban no es solamente para el Estado, sino que es para todo el mundo. Para que todo el mundo tenga acceso. Pero además sirve para delinear políticas públicas, como ya lo digo. Y todos en algún momento hemos asistido a algún organismo público por algo. ¿Cuánto tiempo dura o se tarda en realizar las encuestas en promedio? Mira, todo depende. Todo depende de la cantidad de habitantes que hay, de personas que hay en el hogar. Todo depende de eso. Pero, mira, entre 15 y 30 minutos. Buenísimo. ¿Qué barrios son los que faltan que visiten los encuestadores o los jefes de área? Mira, yo espero que no me falte ninguno. Pero tenemos Central, Retamaljara, Parque Este, Barrio Centro Sur, Parque Oeste, Pueblo Nuevo, Aeroparque y Brentana. Por ahora tengo anotados esos. Espero que no me falte ninguno. Yo lo que sí me comprometo con este medio a mandar, avisar cuando ya hayamos terminado con el operativo. ¿Por qué? Para que nadie pueda dar una encuesta que no es, para que yo calculo que va a ser primera o segunda semana de octubre. ¿Cuánto o... ¿Qué días o en qué horarios salen los encuestadores a realizar su trabajo? Bueno, este es un trabajo que no tiene horarios, que no tiene días, en donde sirve mucho la autonomía de cada encuestador y de la supervisora. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, tienen que buscar los horarios en que se encuentra la gente y en que se pueda encuestar. Por eso muchas veces hemos sido cuestionados por qué los chicos salen el domingo. Nosotros les pedimos, antes de entregar una encuesta sin hacer, que al menos tenga tres visitas. Al menos, como mínimo. Y esas tres visitas tienen que ser en distintos días y horarios y al menos un día de fin de semana. Digo esto porque, bueno, sí, hay gente que se molesta, qué sé yo, no sé, las chicas buscan o los chicos buscan el salir. Tal vez en el horario de la siesta vamos a encontrar, el domingo vamos a encontrar, es el día que se encuentra la familia y demás. Pero, bueno, es un trabajo. Buenísimo, Silvia, ¿algo más que quieras agregar? No, nada, que den la encuesta, que los nombres están, que ellos se van debidamente identificados, que tienen una credencial. Hay un código QR, hay un número de teléfono que les dejan las encuestadoras en la carta que llevan de la Secretaría de Justicia y Censo, donde pueden consultar. El comando policial está avisado, ellos supuestamente avisan a todas las comisarías. Eso se hizo en julio. Así que, bueno, que no tengan ningún tipo de desconfianza, que a veces se piden montos. No están obligados a decir el total de lo que perciben mensualmente, sino una aproximación, porque tiene que ver con esto de estar por encima o por debajo de la línea de pobreza, para medir cómo están los hogares en nuestra provincia. Eso, creo que nada más que eso. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos.